El otro día le configure los controles y ya esta igualito por lo que tengo en el play Este pero lo juegas con el control? Si a huevo Y porque no juegas en el play mejor? Porque mas rapido aqui y como voy a comer ahorita para no hacer tanto peso Oh bueno Bueno mi compa Tito Te estan matando? Escucho todo lo que esta sonando en el iPad loco ya se que tienes gente por ahí cerca No 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 O bueno no se en duos creo porque tu eres el líder no se que le pusiste Si creo que si estan dos Si creo que si estan dos Si creo que si estan dos No 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 hay niña nomas aquí. Aquí la puede estar. Oh. Este, ¿5 mataste? Si. Y el tambor llevo 5 kills. Mira, mira. Ahí están los pendejos. ¿Dónde, dónde? Los, los... Oh, los del meteorito. Ahí está. Ahí déjalos, ahí déjalos. Se vayan porque ahorita lo van a clavar. Es mejor sin ti. Para no agredirnos por cualquier estupidez. Mira que hay botiquín. Y no me prometas que me vas... Componer. No eres la pareja que está buscando. Ojo. Me llovió. Sí. Es presunción. Así es, jefa. Es presunción. No eres la pareja que está buscando. Otro. Y otro. Y otro. Piense bien. Hace mucho tiempo. Ya está. A la espera. No, tienes que cantar la otra para que se salga el ámbito del grupo. La de... ¿Cómo empieza? No, 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 no. La que estábamos cantando ayer. Que dice... No, como empieza. Seisasia. La que dice... La del malo. 1.000 puntos acumulados entonces vemos en lillán yo soy el negro, el es el blanco de buen corazón Yo solamente fui malo Mira, mira, allá van a ser estúpidos, nomás vamos siguiendo pendejos No, que boboso, ahí vienen, no iban siguiendo a nadie, hoy les dije No iban siguiendo a nadie boboso Juntos fuimos el yin yang yin, yo soy el yin yang yin, yo soy el yin yang yin Corazón Cayeron tres Pero ya te fliparon todo el chill Cayeron cuatro Cayeron todos Quedan demasiado No, en dos A ver que yo te doy un 50 Me lo diste No No, pero creo que me salió Tien neutral chill Ok Ok Te sobró un chill? Mmm Si No, no 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 Un wey nomás, es un wey medio lástima de cuenta que era el Josh, lo tenia ahí enfrente y se quedó bien parado y llegamos a este juego y estaba editando y estaba poniendo unas paredes ahí en el hotel. Y la hiciste flipar, vámonos ya porque... Pasan pues de 50 metros atrás y se le rompon la madre, yo me quedé pensando ahí en el colegio en el barco, lo trajo ahí. Se le trajo el cerebro y estaba haciendo algo. Vámonos, vámonos, vamos porque vienen los bots, vámonos porque vienen los bots. Nos van a bajar vídeo otra vez, mejor... Hay que ir los... Hay que ir los papalote. Aquí están, aquí están. Ya... ya me vieron. Me trabé. Me trabé. 3 Un, 4 Y 2 2 Ester Flipp Lo Fliparon. Flame, Y exacto también en el mes de diciembre se cumplen 12 meses que el malo no está. ¿Cuántos balas crees de él? Oh, esos pendejos tienen estos armales Sí Avientalos ahí a los árboles Y corre No, se los voy a tirar Este, ¿balas de qué ocupas? No, no, tengo Tengo 40 Para el sniper ¿Para el sniper? Sí Ah, yo traigo 26 Pensé que querías DR-15 Quedan 15 J Bueno Y dos, muy Dos muy, irá, irá Le cayeron los bots 90 Explotó, vámonos Tírales el frasco Tírales el frasco, tírales el frasco Columbre Atormenta o uso Córrele, córrele, córrele Y esos pendejos no les hace nada A los alumnos Me si hubieras tirado un frascón Un frascón de fuego Y ahí íbamos Vamos a ir No me pude defender Acomuna muchos puntos Acomuna muchos puntos Acomuna el frasco de agua Oye, aquí está Cuatro candajos ¿Qué? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Se va a romper la balacera Ahí No, pues no traemos No los miro yo, loco O sea, miro que hay construcción Pero a los vatos no los miro No los meo Que así no los miro Y luego dije Qué baboso No le di Y traen el gancho Ahí déjalos, ahí déjalos Juntos fuimos El yin yang El es El de negro El es de blanco Sí, yo lo escucho al perro Nosotros hay que irle rodeando por aquí No hay que hacerle mucho ruido Porque los si no se van a dejar venir Y traen buen armamento Boom me miento la rolía mi Rani me lo topo pégate porque veo la tormenta pégate pa'ca no voy a descasear te pido no te crees tu amo y señor donde están los no los divistas hay que esperar a que ellos se maten no la rompas si estas viendo que es con lo que me estoy cubriendo viejo idiota asi asi aqui andamu esta es una que andamos en toda la extensión de la palabra hay que esperarnos que salgan de ahí van a van a si desde hace rato lo vi pero no le quise disparar no es necesario gastar balas hay que esperarnos a que salgan de ahí tienen que salir y ya los vanadeamos le pusieron la cazadora mas de 30 gente antes a 5 de un buraco hechos socorridos hay que ir a equiparnos que no hay noticia de la cosa nuestra tres hombres tirados al pie de la curva quedamos adentro que nos vayamos pa'ya? si o o aquí mero en la esquina mira 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 esta lo trae no entiende que no entiende no entiende que se a mi si me pino el hijo de esa perra cobrisima siempre en luego en la buena en la buena en las malas tírales la lumbre tírales la lumbre se les prende todo el cagadero se mete por aca ya no se la tire ya no se la tire se metió para aca para otro lado aguas tírate ese chiquito tómate ese chiquito ingase esta arriba en el techo no aquí aquí volada 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 ya se están peleando con el otro ya se están peleando con el otro hay mierda no se están peleando con el otro no se están peleando con el otro aguantate aguanta 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 me voy a poner un botiquín se están peleando con el otro quien sabe dónde está le bajé le bajé de una vida de un plomazo al baboso se pegó a uno también por ahí se fue se metió en estos terrenos donde no puede construir mucho el baboso Es donde la cagó ¿Dónde andas? Saca la madre ¿Dónde se vuelve? Ven Ven por esto Tira a estos Tira a estos Tira a estos Ven, ven, ven Vale Vale Vienen, vienen Vino volando Nos quedamos Dos Dos y uno Dos, dos, dos y uno Acá se está la cagó Vuelta, vuelta Muerto, muerto Ok, se apareció Tome uno Tome uno Oh, me va a quemar a mí Treinta y cinco Se cayó, se cayó el agua Se cayó el agua Se cayó el agua Agüero David C级 ¿Qué pasa? Tiene Tod za Hidats Tienen